La Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior celebró eminente conferencia con el Dr. Andrés Merejo, este 21 de junio del 2024, dándose cita líderes comunitarios, miembros de la prensa, poetas, escritores, artistas, en una gran celebración donde el conferencista Dr. Andrés Merejo estableció la importancia de la diáspora dominicana en la inteligencia artificial y cuál es la realidad de la presencia del dominicano en el exterior en Nueva York y lo virtual hacia la República Dominicana. Qué alegría poder encontrarnos con este gran destacado Dr. Andrés Anderejo Merejo, quien ha investigado profundamente acerca de lo que es la diáspora en Nueva York para República Dominicana y sobre los temas importantes acerca de la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Cómo se siente, doctor? Muy bien, muy bien. Tenía ocho años y medio cuando venía aquí, pero yo realmente soy un inmigrante de los años 80 del siglo pasado. O sea, he tenido bastante tiempo. Y he vuelto en actividades y todas las reflexiones de ese mundo tecnológico, virtual, cibernético, digital. Fue producto de mi vivencia y mi estudio en Estados Unidos en los años 90, cuando yo estudiaba tecnología. Hemos visto la era ha cambiado. Se habla de inteligencia artificial. ¿Qué impacto tiene para los nuevos trabajos tradicionales que actualmente han manejado el mundo, especialmente aquellos trabajos industriales que anteriormente aquí en Estados Unidos es la mayor fuente de empleo? Sí, no simplemente la inteligencia artificial viene siendo agregada o algo más. Ya yo a principios del siglo, estamos hablando del 2000, yo escribía en un periódico dominicano, se llama El Periódico del Siglo, una columna de temas ciberespaciales sobre el mundo digital que estaba transformando ya las sociedades y que lo estaban convirtiendo en una sociedad en abundante de informaciones. Y esos flujos de informaciones eran productos de expresiones culturales que le estaban cambiando ya la mente. Esa fue lo que se llama la tercera revolución digital o la revolución tecnológica que está en el ámbito de lo digital. Y la cuarta revolución que se está hablando industrial viene con la inteligencia artificial que ya es una manera de sistema a nivel de algoritmos que son digitalmente, pero con una capacidad de redes neuronales parecida al ser humano pero artificial. Entonces esto viene siendo un elemento para que también los seres humanos como con la tercera revolución vayan adaptándose a otro mundo que viene siendo un mundo más competitivo y un mundo donde desde hace más de tres décadas se está hablando de la formación permanente. Es decir, ya no hay una formación de que ya yo soy un doctor, sino que el conocimiento va cambiando permanentemente y tengo que estar sobre él para poder insertarme en el mercado que va a ser más competitivo. Habrá muchos desplazamientos, haya muchos desplazamientos en trabajo, pero se crean otros. Y esa es la vida realmente de los cambios que se vienen. Te invitamos a que te unas a las diferentes actividades coordinadas por la Dirección de Cultura Dominicana en el exterior ubicado en el 2406 Amsterdam, cuarto piso, New York, CIPCO-133. Te invitamos a que visites la Dirección de Cultura Dominicana en el exterior.